Niños de la comunidad Maya Chumpón se verán beneficiados con despensas, ropa, juguetes y tabletas para sus estudios, además de recibir atención psicológica especializada. Así lo dio a conocer el director general de Riviera Maya Sostenible, Ernesto Bartolucci. Indicó que en lo que será la novena visita a esta comunidad y con el apoyo de la Federación de Motociclistas Telegación Riviera Maya, este sábado saldrán en caravana hasta dicha comunidad con la intención de llevar ayuda y apoyo a los infantes mayas que se han visto afectados por la pandemia y los diversos desastres climáticos. Este sábado 19 de diciembre a las 8 de la mañana iniciamos nuestra novena visita a la comunidad de Chumpón. Vamos a llevar despensas, ropa, vamos a llevar juguetes para los niños y también vamos a desarrollar un concurso en donde los niños van a tener la oportunidad de ganarse una tablet para mejorar su experiencia educativa. Tienen los niños que levantar el plástico que vean en su comunidad y los que recojan los plásticos van a ganarse su tablet. ¿Llevan psicólogos también? Llevamos también psicólogos que van a estar atendiendo a los niños. Es una atención muy especializada donde les van a estar contando cuentos y leyendas y a partir de esa experiencia los psicólogos van a poder detectar algunos de los problemas que están presentes en la comunidad. Y vamos también a comer ahí para generar derrama económica en la comunidad. En punto de las 9 de la mañana el contingente estará saliendo de esta ciudad acompañados de los motociclistas federados que además del apoyo llevarán alegría y emoción a los niños que disfrutarán de ver y escuchar el espectáculo y el rugir de las motos de alta cilindrada. Nos acompañan los motociclistas que han sido grandes aliados de nosotros desde que les platicamos de esta idea. Así que van a venir con nosotros de 4 o 5 motos acompañándonos en caravana. Salimos todos juntos de aquí a las 8 de la mañana el sábado y seguramente los niños van a estar encantados y maravillados con las motos de sus amigos. Con imágenes de Joel Sat para Notivision, Edgar Olivares.